¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. En temas de materia de seguridad pública, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y también del Servicio Médico Forense, efectuaron el levantamiento de cuerpos sin vida de un masculino de 50 años de edad, cuya causa de fallecimiento no ha sido todavía emitida pública y oficialmente por el área de medicina legal. Aproximadamente 50 años tenía este masculino que murió en calles de la población de Santa Lucía, Cosa Maloapan, perteneciente al municipio de Atlixco. Se cree que al parecer habría sido por hipotermia o también por consumo de bebidas alcohólicas, pero esto lo determinará, insisto, el área de medicina legal. Pero además está en calidad de desconocido y fue ingresado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Atlixco, donde se inició la carpeta de investigación. En el segundo de los asuntos nos ubicamos en la comunidad de San José Chapultepec, perteneciente al municipio de Chila de las Flores, este municipio colindante con Puebla y Estado de Oaxaca. Aquí sujetos desconocidos se apoderaron de equipo de audio y video, propiedad de un animador musical o animador de fiestas. Dice que cuando llegó a su domicilio descubrió precisamente el faltante, evaluado en aproximadamente 20 mil pesos, consiste en una mezcladora, equipo de audio, bocinas y también de video. Desconoce quién o quiénes ingresaron a su vivienda, cuya chapa de la puerta principal estaba forzada, pero sabían dónde estaba almacenado o guardado el equipo mencionado. En el siguiente de los casos y último de este bloque, les comento que en la carretera estatal que va de Chautla de Tapia hacia Xochiapan, Estado de Puebla y Morelos, aquí sujetos desconocidos interceptaron al propietario de una motocicleta marca itálica modelo 2021 sin placas de circulación. Este masculino dice que procedía del Estado de Morelos y de pronto fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes lo amenazaron, lo obligaron a que se detuviera y posteriormente le despojaron del vehículo mencionado. De esto se inició la pre-denuncia y posteriormente la denuncia en la Fiscalía de Investigación con sede en Chautla de Tapia. Son los temas en materia de seguridad pública precisamente aquí en Informativo TV y a esta hora de la tarde.